El Pleno Congreso de la República aprobó un informe que recomienda denunciar penalmente a los primeros ministros Aníbal Torres y Mirta Vásquez por los cinco fallecimientos ocurridos durante el paro de transportistas y agricultores en marzo del año pasado, cuando formaban parte del gobierno de Pedro Castillo. Con 85 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones, se dio el visto bueno al documento elaborado por la Comisión Investigadora, liderada por el parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Durante su exposición, ante la representación nacional, señaló que concluyeron que Torres y Vásquez tuvieron responsabilidad política y penal. Por esa razón, Muñante indicó que ambos jefes de gabinete del expresidente Castillo habrían cometido omisión de funciones que se encuentra tipificado en el artículo 377 del Código Penal. En esa línea, enfatizó que la Fiscalía de la Nación debería interponer una denuncia constitucional contra Aníbal Torres y Mirta Vásquez. De otro lado, el informe final recomienda que el Poder Ejecutivo refuerce sus oficinas de diálogo, gestión, análisis y prevención de conflictos sociales en el fin de que los funcionarios puedan adoptar mejores decisiones. Se añade también que se articule con los gobiernos regionales y locales, así como también se les provea de partidas presupuestales para la solución de reclamos de sus poblaciones. En paralelo a ese informe, la parlamentaria en la agrupada Flor Pablo presentó un documento en el que se excluyó a la ex-premier Mirta Vásquez con el argumento de que cuando se dieron las personas fallecidas durante las manifestaciones sociales por el alza de los precios de los combustibles y fertilizantes en regiones de Ica, Juanco y Junín, ya no se encontraba en el cargo. Hay que indicar que durante las indagaciones también se requirió el descargo del ex-presidente Castillo, quien cumple prisión preventiva por el fallido autoguelpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado y por el caso Puente Tarata, Petro Perú, Ministerio de Vivienda. Se invitó a Castillo Terrones para que responda ante la comisión de Muñante el 4 de enero de este 2023. Pero el exmandatario no respondió. Wilfredo Robles, su defensor legal, indicó ante el grupo de trabajo congresal que desconocía los cargos. Tras conocerse la aprobación del informe, la ex-premier Mirta Vásquez se pronunció en sus redes sociales. De manera totalmente arbitraria, sin ninguna prueba, el Congreso aprueba el informe Muñante que la responsabiliza de un hecho sucedido cuando ella ya no era ministra. Los fallecimientos ocurridos el paro de marzo de 2022. Ella renunció en enero de ese año. Bull da persecución política, escribió la también expresidenta del Congreso de la República. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal. Y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. Gracias por ver el video.